Nos encontramos en el municipio de Silao de la Victoria para preguntarle a los habitantes qué puntuación o calificación le darían al trabajo de nuestro gobernador Diego Sinue. Acompáñennos a descubrirlo. Son cinco por las acciones que ha comprometido. Si no ha cumplido, ¿qué está pasando? O sea, hasta el momento ahorita, pónganle en varias, sí, en varias. No, yo pienso que, o sea, a veces hace cosas bien y a veces nada. Es pura promesa y pura promesa y no más nada. Que hacen bien. Pues es la verdad. Pues son cinco, sí, la verdad. Pues es que como que sí le faltan algunas cosas por hacer. Pues ya ve como todo. O sea, algunas veces sí dicen que prometen y prometen y la menor a no. Pero sí, pues hay algunas cosas que sí, pero otras sí le faltan todavía. Y eso de panzazos. O sea, no hubo como otros gobiernos que nos dispararon para bien en salud, en educación, en trabajo, en Puerto Interior, en los corredores industriales. Eso no quiere detener, no lo está deteniendo. Y el presidente de aquí no puede hacer otra cosa. Sí, pero por eso siete. Y el nueve. Porque, pues gracias a Dios, a él tuve un apoyo para mi esposo, que tenía cáncer y me dio mi apoyo para él. Y el ocho, porque no hizo las cosas bien, mucha delincuencia. Y los salarios, pues están muy bajos los salarios. Pagan bien poco las empresas. Y pues a uno no le alcanza con eso. Y por eso es un ocho, un siete, no es un... Pues casi del nueve, diez. Porque, pues sí, ha hecho bien, pues bien su trabajo. Y sí, pues sí, en todo lo que ha hecho, pues sí, sí me consta de que sí, sí lo ha hecho bien. Pues como un siete, desde que está el pan, pura delincuencia. Sí, un buen plan. Pues le califico con un siete porque le faltan muchas cosas. Le faltan muchas cosas, sobre todo en su gabinete. Un siete. Si le hace bien las cosas, pues qué bien. Por todos, ¿ah? Por ustedes, por nosotros. Sí, del uno al diez lo calificaría como un siete. Pues no veo demasiados cambios que digamos. Como pudieron darse cuenta, bastante gente dice que le dan la puntuación de siete porque no han sabido gobernar. Algunos dicen que ha hecho bien su trabajo, pero que hay cosas, pequeños detalles que le han faltado, como lo es la economía. Así las cosas en el municipio de Silao. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Hurtado, informó Mariana Zárate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!